Ya no tienes excusa Ya no se le ve sentimental Y si hay que por otro van no llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en pulso Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en pulso Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Si algún día tú te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad después de estar aquí Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad después de estar aquí Y si yo me muero volvería por ti Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así en secreto dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah, 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 yeah Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cuando me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas De pieza, cabeza Si es que a ti me gustan Mis labios de fresa Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Baby me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daña la cabeza Si es que a ti me gustan Mis labios de fresa ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás Si te digo Fantasías contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos Que nos arreferamos Y luego nos gustamos Y la mirada No lo vuelve a negar Desde que te vi Yo sabía Que tú ibas a ser mía Algo en mí me decía Que tú eres la baby Que tanto quería Pido voz química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú harás Y te digo Mi fantasía es contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos Que nosotros esperamos Si luego nos gustamos Y la mirada No lo pueden negar Palmas arriba Arriba, arriba Palmas arriba Lo pediste Lo bailaste Colopeloa Que tú eres Y te digo Chau Que una mujer Lo bailaste Es ciembalse Estorando Sexual Es Acción O Sol